Nadie lo ayudó al momento de que ocurrió el hecho, ¿cómo? Sí, pero con la gente que se montonaba y a la hora que ha llegado ya ha sido, prácticamente ha fallecido de sangrado. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? A ver, segundo, a ver, alejo, ¿por qué? Tiene que pagar este hombre que lo ha hecho de eso. Justicia, justicia, por favor. No lo dejen ahí. Está acostumbrado a ese señor y así dispara, así dispara. No, no ha estado ni muy borracho, no está, no está bobacho, casi sano. No, otra vez, ya lo mató a mi hijo, ¿cuánto puede hacer eso también? Yo como madre les pido, por favor, que le caiga todo el peso de la ley a ese chico, porque mi hijo no ha sido ni bombado, solamente por asistir a esa fiesta. ¿Qué circunstancia se ha registrado en el caso? ¡Papá! Se dice que él, según no sé qué declaración habrá dado, recién nosotros venimos acá. ¿Cuántos años tiene su hijo? Él tiene 25 años. ¿Dónde se ha registrado el hecho? Es en el Porvenir. ¿Qué cosa ha pasado ahí en el Porvenir? ¿Han estado bailando? ¿Qué ha habido? ¿Qué cosa ha habido? ¿Cupleaños de quién? De una amiga, de mi sobrino, su esposa o algo así por ahí. ¿Y qué habrá pasado en la Grecia? ¿Cuál ha sido el motivo para que…? Han querido interrumpir la fiesta, querer entrar a esa fiesta, pero ellos como era familiar no lo han dejado ingresar. Y después le han cerrado la puerta, por lo que le han cerrado la puerta y se habrán quedado picones seguros y después cuando han regresado y han regresado con gente… ¿Otros invitados? Otra gente… No, no han sido invitados. Han sido… Otra calle… El presunto culpado no lo conocen ustedes. Yo… ¿Cómo se llama la persona que le ha disparado…? El 7 y 13. ¿Conoce la persona? ¿Cómo se llama la… …el hijo que ha disparado? ¿Cómo se llama? Luz Bada, Luz… ¿Cómo se llama? Luz Bada es… Luz Bada… ¿Lo han detenido? Sí, ya saben. ¿Qué es lo que pide usted aquí en la… Justicia. Justicia, porque yo soy la madre de sus hijos que ha trabajado para sus hijos y para mí. Ayuda a él a mí. Por favor. Tiene dos criaturas que dejo, como dice la otra. Necesito que le pido, por favor, que no lo deje ir. Que tiene que pagar. Tiene que pagar. Porque no, no ha sido el complejo que mi hijo haya hecho. Él o ella lo han matado. ¿Su hijo en qué trabajaba? Un resarcita. ¿Cuántos hijos? Dos. Uno de siete años. ¿Eran amigos? ¿Eran amigos o algo, o la persona que les disparó? No era nada. No era nada. ¿En qué parte de la gente? ¿Usted no cree que este crimen ha sido planificado? No, eso no. Eso es un hijo que no ha conecido. No tenía ni una familia, pero es su crimen. ¡Gracias!